Ramiro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Cristian, buen día. Bueno, empezamos el día con una problemática que tiene con la calefacción de la ANSES. Sí, una problemática que es de larga data. Vos has cubierto varios episodios en esta oficina, no relativos a la calefacción, pero sí, hace un tiempo que está instalado un equipo de alguna tecnología que tiene que venir gente de Buenos Aires a atenderlo, y hace unos 20 días dejó de funcionar, no tiraba calor. Así que estuvimos atendiendo con una jornada reducida de atención al público. En el día lunes vino gente de Buenos Aires, hizo una reparación. El día de ayer funcionaba, o al menos me manaba calor de cada uno de los equipos internos. Ya hoy a la mañana los chicos me manifiestan que estaba tirando frío. ¿Que no andaba? ¿O andaba mal? Y en principio me parece que andaba mal. De ahí estamos haciendo todas las gestiones para que venga la gente de infraestructura de ANSES, que en principio me dicen que mañana estarían acá, para ver de qué se trata el problema. Como les decía a los chicos que trabajan acá, yo soy abogado, no especialista en el acondicionado, así que de eso consulto todo. Bueno, por eso se hizo la asamblea, por eso qué pasa con los turnos, con la gente que vino a atenderse esta mañana. ¿Ahora está normalizado el trabajo? En el momento, a partir de las 10 y media, el trabajo se normalizó. Nada, hubo una reunión de los delegados gremiales con sus afiliados, planteando la situación, manifiestan que sí, que la oficina está frío para trabajar. Consensuamos una propuesta de continuar con la medida de contingencia que teníamos hasta la semana pasada, así que vamos a seguir trabajando por lo menos esta semana y en caso de que haya alguna modificación, lo vamos a comunicar, vamos a trabajar de 9 a 14 horas. O sea, 5 horas por día. Vamos a trabajar en la atención al público 5 horas por día, efectivamente. Bien. ¿Qué pasa con los turnos? Quien haya tenido turno hoy, se haya tenido que retirar en primer lugar, pedirle disculpas. Antes que nada, hay que pedir disculpas por el inconveniente al que se vieron sometidos. Y quien lo tenga, si puede concurrir, que vuelva a la oficina, que va a ser atendido. Quien tenga turno para mañana, perdón, que tenga turno para hoy, pueda venir mañana, mañana, el viernes. Ya el lunes se nos va a complicar porque hay algunas cuestiones que no se pueden hacer. Si no tenemos el turno dentro de las 48 horas. O sea, un inconveniente para los empleados, que no tienen la calefacción adecuada, digamos, y para la gente que viene acá a atenderse, porque directamente no pueden cumplir sus turnos. Absolutamente. Ha sido un inconveniente para todos. Bueno, lo hemos zanjado, por lo menos momentáneamente. Ahora la espera de tener alguna respuesta por parte de la gente de infraestructura del organismo, ¿no? ¿Cuánto lleva el aire acondicionado sin funcionar o funcionando mal? Mirá, Cristian, primeros días de julio hubo un inconveniente donde dejó de andar, dejó de tirar calor. Sí. Bueno, vinieron los técnicos y demás, se había roto una plaqueta, desconozco técnicamente cuál es el problema. El día lunes vinieron los mismos técnicos, colocaron esa plaqueta, estuve yo personalmente a las 7 de la tarde en la oficina verificando que estaban dando. El día martes funcionó, ya esta mañana desconozco cuál es el problema, pero no emanaba calor del aire acondicionado. El aire acondicionado funciona, pero no tira calor suficiente para calificación de la oficina. Claro, pero con campera no se puede trabajar en el tiempo, digo, hasta que se pueda solucionar esto. Digo por la gente que viene acá, la gente grande que viene al lugar. Yo entiendo la incomodidad de los empleados, pero por ahí... Bueno, por ahí te comentaba o le comentaba a algún otro colega, la semana anterior o durante el periodo de vacaciones detuvo el sector de atención al público y la realidad es que cuando el aire acondicionado no funciona, hace frío. Sí, sí, yo entiendo eso. En los subalpón, por ahí podríamos ver los zanjados de alguna otra manera, pero lo importante es que hoy estamos trabajando a partir de la... con este horario de contingencia que el día lo salvamos laboralmente. Digo, por ahí comprar estufas, no sé, estufas eléctricas y ponerlas dentro del salón. Hubo los gremios, ya habían... le habían entregado a parte de sus afiliados, caloventores y demás, no es la solución definitiva. Corremos el riesgo también del sistema eléctrico que se sobrecargue y tener algún perjuicio en la computadora. Entonces, es una sábana corta que tenemos que ver cómo la vamos a acomodar. La realidad es que, como te decía cuando charlábamos antes, pedir disculpas a aquel que concurrió, por ahí tomó frío y hacernos cargo de la parte que nos corresponde. Bueno, los turnos siguen vigentes, que vengan mañana, los de hoy que vengan mañana. Obviamente que quien tenía turno para el día de hoy, que concurra en lo que resta de la jornada, que tenemos una hora y media todavía de atención al público, o el día de mañana. Así que sí. Y quien no tenga turno, y fundamentalmente el tema de los créditos, que tenemos mucha demanda y mucha consulta, que traten de sacarlo a través de la aplicación de mi ANSES o a través de la web. ¿Y por qué es esto? Porque tenemos mucha gente a la mañana esperando afuera, solo para sacar un turno de créditos. Sabemos la brecha tecnológica, sabemos el inconveniente, pero el organismo carga las planillas de turnos, o sea, los turnos disponibles a las 7 de la tarde. Y entre las 7 de la tarde, 7, 8 de la tarde, y entre las 7 de la tarde y el horario de apertura, todos esos turnos son tomados por los usuarios que tienen la posibilidad de acceso a internet, y nos quedamos sin la posibilidad de otorgárselo a quien hace la fila. Entonces por ahí le estamos manifestando. En primer lugar, entendemos a aquellos que por ahí no manejan la tecnología, pero que le consulten a algún vecino, algún familiar, pero que no se vengan temprano, porque por ahí van a hacer una cola y se van a llevar una hora de cola y se van a llevar con que no se van sin el turno. O sea, que sacan el turno, si o si. No es cómodo para ellos, no es cómodo para nosotros. Hoy no estamos pudiendo hacer, no nos permite el sistema hacer créditos sin turno, así que sí o sí tenés que venir con turno previsto. ¿Créditos hasta 400.000 pesos? Créditos hasta 400.000 pesos, efectivamente. ¿La tasa? Para aquellos que no hayan tomado nada, aquellos que ya tengan créditos tomados pueden sacar la diferencia. La tasa es el 29% y el costo financiero total del 36,5%. Ah, súper accesible. Es un crédito muy accesible. Como ya he comentado, es un crédito destinado al consumo totalmente. Tengo el promedio del sábado. El sábado dimos créditos a razón de 16 millones de pesos. Estamos más o menos en los 4 millones de pesos diarios de crédito. Y el perfil, digamos, el destino de los fondos es alguna reparación en el hogar, alguna pintura de una puerta, una pieza, la adquisición de algún bien para reponer algo que se rompió. ¿Cuántos dieron hasta ahora? Y a ver, no tengo el número preciso, yo vengo de estar 4 sábados continuados a razón de más o menos 60 por sábado. Eso te... 240, 250 créditos. Los sábados. Los sábados, claro. Y después tenemos 50 turnos, entre 42 y 45 turnos por día desde hace un montón de tiempo. Y se otorga rápidamente una vez...